mira teo, ahí tienes a Ardana, eso es lo que dicen que se llama Adana un ataque escala, colegas, espérate a ver, vamos a ver si se pone mejor hay demasiado poco brillo ahí creo yo que está bien ah bueno, venga, mira si ya colega, me lo he esperado, lo he frenado colega, le estoy echando para allá y luego lo he echado un poco para allá, apuntado para allá venía un flamazo con esto, venía desde allí, se veía un círculo allí, y venía todo para acá, allí hace una curva y llega a la mitad de África mira a ver si se ven las curvas, tío de la frecuencia ahora creo que sí dónde se ha roto eso que era mierda, le han quitado toda la humedad colega y han traído lo interferido, tío, que eso es dor, es dor que han creado ellos y nos han tirado lo interferido, tío, encima son malos, eh este lo voy a subir a Facebook también ahí tenéis Ardana mira, mira, que son interferometría todo vale, vamos allá alucinante, se nota, se nota cuando estoy liado o no voy a explicar un poquito, bueno, acabo de mirarlo, acabo de mirarlo, lo acabo de ver vamos a darle al play porque yo no lo he visto todavía ahí va ahí viene pero va con un ataque de interferometría, va metido en la burbuja claro, porque es que si no se extendería por todo además, fijaros la parte de esta sin humedad eso absorbió fijaros, eh aquí están fumigando espérate aquí aquí fumigando ¿habéis visto cómo ha dado la curva para mí? si es que cuando algo es evidente, es evidente, eh mira la sombra qué guapo se ve mira la sombra qué guapo ah, aquí va subiendo fijaros cómo sale aquí la sombra ¿veis? de golpe se aleja cuando entra aquí, la suben para arriba para poder destrozarla mejor vamos a ponerlo más avanzado buenas 12 horas vale ahí va vamos a ver a ver de dónde de dónde viene el ataque aquí están todavía siguiendo con lo de allí y antes de allí ¿veis lo que parece? mira ah, clarísimo clarísimo metiéndola en una burbuja plasmática ¿veis la sombra? cómo lo van subiendo conforme va llegando aquí lo van subiendo y mira este cómo ha explotado y todo lo que ha explotado ¿veis? lo tiran para todas partes y no llega aquí apenas para que veáis cómo funciona la debilitan bueno, aquí la llevan metida en la burbuja plasmática un ataque desde por aquí abajo pero con los radares van haciéndolo largo además, mirad si es una flecha, coño una flecha redonda mira cómo han dado curva aquí lo han absorbido y lo más seguro es que con la interferometría hayan extraído para acá a un lugar vamos a ver cómo lo digo yo desde el lugar emisor hasta un receptor esto es un receptor ¿y veis? ¿veis la conexión que hay? ¿la veis aquí? mira clarísimo el emisor que ha disparado desde aquí y luego el receptor Dios mío más claro imposible si es que lo voy viendo tal y como lo voy mirando lo voy reconociendo mirad ay Dios mío mira cómo le giran este aquí pero señores si traigo las cosas más impresionantes que hay mira y aquí cómo lo giran cómo lo giran implosión veis cómo ha explotado para adentro seguimos con las tecnologías de escalar y ahora visto desde abajo el círculo veis han fumigado en los bordes para poder mantener el ataque ese es el centro y va viene desde allí desde allí abajo una temperatura húmeda veis eso nuevo nuevo aquello para allá va la cola va la cola dando la curva para allá ahora empieza a subir vaya a ver si lo puedo grabar vaya ahora y ahora ha empezado a bajar no se ha mantenido este va con los cacharros de medición más o menos por ahí detrofado por ahí y y no arriba nada no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!